El proyecto de la Universidad de México fue un proyecto muy interesante, muy importante, tenía una serie de problemas poder llevarlo a cabo y yo lo único que le dije que si salía la ocasión, se presentaba el momento propicio que por supuesto íbamos a abordar esa edición. El libro se acabó de imprimir el 25 de julio de 2017. Con esta espléndida publicación, yo diría, hemos puesto en marcha un fascinante proyecto editorial de coedición junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, con el que esperamos alcanzar el éxito, poniendo en valor que no solo tenemos un interesantísimo pasado en común, sino que además podemos construir sobre ese pasado un futuro cargado de logros y de colaboraciones. ¡Gracias!